El Team Saltamontes y Atletismo de Coatzacoalcos tuvo buena cosecha de medallas en el V Festival Atlético Infantil Juvenil y Libre, celebrado en Jalapa, 4 metales de oro, mismo número de plata y 13 bronce. En pruebas como los 80 metros planos, 400 con vallas, salto de altura, triple y longitud, consiguió la agrupación que asistió con un contingente de 16 elementos de categoría sub-16, 18 y 20 por mencionar algunas. En el evento realizado en el Estadio Heriberto Jara Corona, comentó su director, Dani Velázquez. Llegamos con el mayor ánimo posible de dar un buen resultado, se logró el objetivo, los chicos cerraron muchos con sus mejores marcas en eventos, otros se mantuvieron a partir de que vienen recuperándose de alguna u otra lesión, se lograron muchísimas medallas, que es una una de las cosas que también a ellos al final le da emoción, le da esa emoción alcanzar medallas, mejorar resultados y estoy, ¿qué puedo decir? Estoy totalmente contento. Resaltar que parte de la delegación con esta competencia cerró la temporada, otra, la tomó como fogueo de cara a su participación en los Juegos Nacionales con AD 2023. Todo el tiempo decidimos que era un evento que nos caía muy bien, porque estaba como en el medio desde que se hicieron los, el macro regional a los nacionales, nos caía en el medio, creo que uno de los objetivos era ir, fobearse, estar listo para la próxima competencia, no perder el nivel y eso lo alcanzamos. La edición congregó a más de 700 atletas del país, Enrique Martínez, CRTV, más deportes.